Vamos a ver una tarjeta inverter de un aire acondicionado de la marca Fujitsu Siemens Aquí entra la tensión de 220, tiene los baristores, tiene una lámpara de neón Los baristores cierran circuito y se encendería la lámpara de neón Tiene los filtros de entrada, condensador, inductancia Tiene doble filtro, esta sería la primera etapa y esta sería la segunda También aquí al final de todo se ve el puente de diodos, alterna, continua Esta salida de aquí y tanto como esta de aquí es para la alimentación del modulador de filtro activo Para quitar las frecuencias parásitas que se crean en todo equipo inverter Para proteger la tarjeta como la salida de esas frecuencias a red también En este lado vemos las tres salidas UVW del motor Es un motor trifásico de frecuencia y tensión variable La entrada que es positivo y negativo Al otro lado de la tarjeta está el inversor Que de una tensión continua produce los 380 de frecuencia variable La frecuencia no es una frecuencia sinusoidal Sino es una frecuencia que si lo viéramos en el osciloscopio va a ser cuadrada Vamos a revisar estas salidas Estas salidas como estas de aquí y como estas de aquí Todo esto va a la tarjeta del split O el que está en la parte superior de la habitación El evaporador que le suelen llamar Este de aquí es para el ventilador del condensador Tiene cuatro cables porque tiene bobina de arranque por condensador Este sería la conexión para el condensador El ventilador funciona por obviamente marcha a paro Es de una sola velocidad Y este es el relé Este es un condensador resistencia Queda después que alimente el relé Le dé tensión al ventilador Pasaría por este filtro Que es condensador Y en serie con una resistencia Que lo que hace es Cuando hay picos Al momento de desconectar el ventilador Pues este lo protegería Protegería el relé Porque si no relé De tantos chispazos los contactos se pueden deteriorar Toda bobina produce una fuerza electromotriz contraria Al abrir los contactos de relé Produciría una chispa Y esta chispa Deterioraría los contactos de relé Por eso la protección Del condensador Más la resistencia en serie Luego también la resistencia en serie El trabajo que tiene es De disipar la tensión que queda en el condensador Que va por este conector Luego vemos la válvula de cuatro vías Es igual También tiene una bobina Lo mismo que hemos explicado anteriormente Cumple este condensador Con una resistencia en serie Y este es el relé de la bobina Aquí vemos los conectores de la válvula de expansión Tiene un equipo dos por uno La primera válvula Y la segunda Vemos el siguiente Este de aquí Es un termistor que va en el devanado del motor Que por sobretemperatura Abriría el circuito y le avisaría a la tarjeta Que hay una temperatura exagerada Dentro del devanado Esta es una salida de sobrepresión Esta es una salida que mide la presión Esta es la salida del compresor Esta es una serie de termistores O sondas de temperatura Que va en las diferentes etapas Del circuito de refrigeración Tanto en el lado del líquido Como en el lado después de Producirse la expansión Luego de pasar por la válvula de expansión Luego vemos también La entrada de aire El sensor de temperatura De entrada del aire al condensador La temperatura Del líquido subenfriado El líquido que sale luego de ser condensado Por el condensador Para que la tarjeta vea el superenfriamiento Que es la diferencia de temperatura De la temperatura manométrica Con la temperatura de líquido A la salida del condensador Vemos también el sensor de temperatura De la descarga Que está a la salida del compresor Aquí vemos El sensor de temperatura Que va a la salida del aire Ya una vez calentado Al pasar por el condensador Este sería la entrada del aire Al condensador Y este sensor Mediría la temperatura del aire A la salida del condensador Este conector Es para programar El microprocesador También aquí podríamos ver Por un equipo que hace La prueba de flujo Ver toda la tarjeta Porque hace un grabado De las inductancias Resistencias y condensadores Y hace como imágenes Y mediante este conector Podríamos ver Si esta tarjeta Comparándolo con otra tarjeta buena Todas las imágenes Que saca Son iguales Aquí vemos La resistencia Shun De 5 vatios 30 mili ohmios Hay dos que están en paralelo Aquí se produce Una caída de tensión Es una resistencia De bajo ohmiaje Y la tarjeta Por la ley de ohm Saca la intensidad de consumo Bueno amigos A ver Aquí Este es un transistor NPN Un regulador de tensión De 5 voltios Otro regulador de tensión De 5 voltios Este es un detector De intensidad Y estos son Son como salidas digitales Transistores Darlington Que tienen un diodo De rueda libre O de protección Hay 3 1, 2, 3 Porque el microprocesador Nunca Ordena directamente A los relés Este es como si fuese La abeja reina Y manda A los obreros A realizar el trabajo Este es un equipo delicado Y no puede haber Variaciones de tensión Por picos De relés O inductancias O cargas muy altas Al momento de enviar Una señal Porque hay un condensador Entonces el trabajo Lo hacen Los transistores Darlington O salidas digitales El microprocesador Lo único que monitoriza Directamente Son los sensores Ya sea de presión O temperatura Sensores analógicos Va directamente Al microprocesador En muchas ocasiones La mayoría de las veces Va así Por eso que Al querer medir Algún sensor Hay que tener cuidado De no Que no haga contacto Con ningún tipo de voltaje Porque este voltaje Le puede dañar al microprocesador Porque estos trabajan De 3 a 5 voltios A lo máximo Y son muy delicados Si le cae agua Puede ser que el microprocesador Haya quedado dañado Al ser un equipo muy sensible Así que hay que tener cuidado Y en estas partes Al hacer mediciones También hay que tener cuidado Uno no puede ser cortos Por aquí Porque Nos podemos cargar El microprocesador Si esto estuviera mal La tarjeta tampoco No es que vaya a la basura Se podría utilizar para piezas Porque muchas de estas piezas Son difíciles de conseguir O si no Como en este caso Como le voy a explicar Esta tarjeta Tiene Ahora lo veremos Un problema Entonces Hay una resistencia abierta Que no viene El valor Que está aquí Porque en la serigrafía No viene impreso El valor de la resistencia Entonces yo le he dicho Al dueño de la tarjeta Porque me comentó Que tiene otra tarjeta igual Que mira Esa resistencia En la tarjeta buena Y me ha dado la medida Si no hubiese tenido Esa medida No sé si hubiera podido reparar Es una pregunta para ustedes Si se podría haber hecho algo Espero que aporten sus ideas Para entre todos Poder crecer Este transistor O switcheador Como le suelen llamar Lo único que hace De la tensión continua Pues switchea Y hace una tensión variable Y hace una tensión variable Por el switcheo De 0 a 1 Por decir algo Para que este transformador Pues transforme Esa tensión En diferentes tipos De voltajes Cuando hagamos las mediciones Y la reparación De estas tarjetas Antes de conectar La alimentación Hay que ver el esquema Que muchas veces Se suele encontrar Por internet No el esquema completo De todos los componentes Pero si un pictórico Que nos dice Cada entrada Analógica o digital O salidas analógicas O digitales Por ejemplo Este del Para la marcha del ventilador Sería una salida digital Porque es un 0 a 1 Que nos diría Pictóricamente Un esquema De que son las salidas Y entradas Y estas partes internas Es muy difícil Que lo consigamos Cuando hagamos la reparación Lo más fácil Es siempre alimentarlo No olviden de poner Una bombilla en serie Porque pueden estropear Si hubiese un corto La tarjeta Al momento de alimentarlo Hay que medir Directamente Para descartar Todo este componente Que es muy difícil Se estropea Esto es muy difícil Que se estropee Yo nunca he visto Ni uno Y esto es muy poco Aunque se estropee Lo único que hace Es que crea Más ruido Dentro de la tarjeta Que al final de cuentas Es el filtro activo Que son estos cuatro conectores Pues terminaría Filtrándolo igual Pero daría más trabajo Y comenzaría A deteriorarse más rápido Es medir Si hay alterna Y si hay continuo Con esto ya descartamos Todo esto Aquí normalmente Al no haber ningún sensor conectado Obviamente no va a haber Tensión Por más que la tarjeta Esté buena Porque este relé Estará No permitirá No permitirá la alimentación Para que el módulo inversor Que está al otro lado Haga el trabajo Luego otra cosa Que yo suelo hacer Es que aquí suele haber Varias tensiones Entonces cojo Dos o tres tensiones O en este caso Aquí hay tres tensiones Y al otro lado Ahora lo vamos a ver Mido Esas tensiones Esas tres solo Porque todos estos condensadores Al final de cuentas En todos estos Solo hay En esta tarjeta Tres tensiones Entonces yo suelo medir Solo tres condensadores Busco las tensiones Por ejemplo aquí Este de 50 voltios Obviamente aquí no hay 50 voltios Normalmente los condensadores Suelen ser del doble De la tensión Debe haber 24 por ejemplo Entonces así De este modo comienzo a medir Y ya descarto Que esté mal el switchador O el transformador Que esto también se puede estropear Por picotazos Mido aquí Alterna continua Mido aquí Que esto esté trabajando bien Y con eso yo Yo creo que gran parte Del trabajo está hecho Eso también depende Del cliente que le diga En este caso El cliente me ha dicho O cliente más es amigo Me ha comentado El problema que tuvo Que entró una lagartija Al otro lado Y desde ahí dejó de funcionar Porque vieron la lagartija Que estaba reseca y muerta Me dijo en qué parte estaba Estaba en esta parte Del otro lado Y viéndolo con una lupa Aquí he encontrado Una resistencia SMD Que está abierta Ahora vamos a hacer las medidas Para que ustedes vean Cómo se puede hacer las medidas De una forma rápida Pero para esto Tienen que tener Un osciloscopio También se puede hacer Con un multímetro Pero una imagen Vale más que mil palabras Y un osciloscopio Pues nos va a ayudar bastante Esta es la otra parte De la tarjeta Estas son las medidas De los condensadores Que les decía En esa tarjeta Hay tres tensiones 16 voltios 25 50 35 Puede ser que por ahí Me haya saltado una tensión De 10-12 voltios Que suelen ser El condensador Pero para tensiones De 5 voltios Pero como midiendo esto Ya me da Una idea De que el switcheador Está trabajando bien Aquí vemos El puente de diodos No tiene misterio esto Y esto es Esto es El módulo inversor De una tensión Positiva Y negativa Saca las tres fases VW Y estas son las Entradas Tanto digitales Analógicas De señal de control Que se va la tarjeta Vamos a ver aquí Donde hubo el fallo En esta parte Había una lagartija Que se quedó muerta Y aquí vemos La Avería que causó Aquí esta parte Estaba negro Yo ya le he limpiado Aquí ha quedado Las huellas De la parte Orgánica De la lagartija Que no he podido Sacarlo más Pero aquí estaba Negro Como si hubiese Hecho un corto Bueno amigos Vamos a comenzar Con la medición Con el osciloscopio Y vamos a proceder A alimentar la tarjeta Voy a hacer Una pausa Vamos a comenzar Con las mediciones No se olviden amigos De ponerse Sus gafas de protección Porque si Es la primera vez Que hacen estas pruebas Puede ser que hagan algo mal Y hagan un corto O una explosión Y así se protege En la vista Vamos a ver aquí La tensión De entrada al diodo Al puente de diodos 232 Vamos a ver La tensión rectificada Pico Quedó 20 por raíz de 2 Que suele salir Pues Lo que conocemos 312 voltios Continua Con 7 voltios De voltaje alterna Porque esto Todavía no ha pasado Por un condensador Se notan los rizados Vamos a ver La alimentación Al inversor El que produce De una tensión continua Es 80 de frecuencia Y voltaje variable Vemos que Hay una tensión 0 Solo hay Un pequeño ruido Que es lo que mide El osciloscopio Pero que no es constante En el tiempo Porque si ven la forma De la onda Al meterle alguna potencia A esa onda Sería 0 Y obviamente A la salida No va a ver tampoco nada Solo se observa Un pequeño ruido Vamos a regresar La medición En la primera medida Vemos Que es milivoltios Pero es un voltaje Que se mantiene en el tiempo Es un voltaje Que si le pusiésemos Una carga pequeña Daría una potencia Porque se mantiene En el tiempo La forma de onda Igualmente aquí Se mantiene en el tiempo Pasamos por la primera Resistencia SMD Igual se mantiene En el tiempo Pasamos por la siguiente Resistencia SMD Que está abierta Esta resistencia Vemos la forma de onda Este es un ruido No es una tensión Esa resistencia Está abierta Estoy midiendo La serie de resistencias Vemos Que esa resistencia Alimenta el negativo De un comparador De tensión Que es este integrado Que se ve aquí Al no tener el negativo La tarjeta no funciona Que es lo que El compañero que me dio La tarjeta Me comentaba Que no funciona Bueno amigos Poco más les puedo decir Aquí Es lo que les quería compartir Voy a cambiar La resistencia Que les he mencionado Esta resistencia De aquí Y luego Volveré a grabar Para realizar Las mediciones Con el osciloscopio Y hemos cambiado La resistencia Es una resistencia Normal De un valor Del 5% De precisión La anterior Era de 1% Los dos miden 2,9 kilo ohmios Tanto el SMD Que he retirado Como esta nueva Al no tener He montado esto Igualmente el equipo Va a trabajar bien Pero ¿Cuál es el inconveniente De montar estas resistencias Normales? Al no hacer SMD Y al tener las patas Esas patas De metal Actúan como Unas antenas Que producen también Ruido Y ensucian la tarjeta Pero Esto No va a afectar A la tarjeta En sí No son muchas Las resistencias Que hemos cambiado Es una Vamos a empezar La medida Una señal Que se mantiene En el tiempo Que no es ruido Tiene potencia Vamos a ver La siguiente medida Igual Una señal Que se repite Y se mantiene En el tiempo Que no es ruido Es en milivolt Como lo podemos ver Vamos a la siguiente señal La resistencia SMD Igual Se mantiene En el tiempo Y vamos a ver La resistencia Cambiada Vamos a tocar A la parte superior Y vemos Que se mantiene En el tiempo Ya tiene Al tener esta señal Se mantiene En el tiempo Tiene una potencia Ya no está Como veíamos Al principio Bueno amigos Es el único Que le quería mostrar Es el único Gracias por ver el video